Noticias Deportivas, entrega especial con Elisaúl Sequera. El mejor talento, los personajes que marcan pauta en las diferentes disciplinas deportivas en los últimos tiempos. Por Somos Televisión de Barquisimeto y nuestro canal de YouTube. Vivencias, anécdotas, derrotas y triunfos. Los momentos de gloria de nuestros atletas, entrenadores y protagonistas de las noticias deportivas. Noticias Deportivas, con Elisaúl Sequera, por Somos, la televisión de Barquisimeto. Bienvenidos a una nueva entrega especial de su programa Noticias Deportivas, a través de las pantallas de Somos Televisión. Quien tiene el placer de saludarles, Elisaúl Sequera, en la cámara y producción de Adrián Mavares, en la edición de Ana Díaz. Todos y cada uno de nosotros, dirigidos por el licenciado José Israel González. Desde el complejo deportivo Las Canchitas, justo detrás del Colegio San Vicente, Acá en el este de la ciudad de Barquisimeto, sede de la Academia Rekin, por supuesto le agradecemos por abrirnos las puertas de este complejo deportivo. En esta oportunidad nos complace presentar a un director técnico Larenz, un director técnico barquisimetano, que ahora reside en Caudare, pero que nos llenó de orgullo, porque fue campeón del fútbol de la segunda división, hoy en día Liga Fútbol 2, con el Angostura Fútbol Club, allá en el oriente del país, pero que se coronó y llevó a ese equipo, luego de 15 años de fundado, a jugar la Liga Fútbol 1, la máxima liga de nuestro fútbol venezolano. Estamos con el profe Osmar Castillo, bienvenido Osmar, a esta por supuesto, Siempre Tu Casa Somos Televisión. Gracias, gracias, sí, de verdad que sí, que los que componen Somos Televisión siempre nos han dado una acogida bastante importante para nosotros. Es relevante que ustedes, como medios de comunicación, nos hagan estas entrevistas, porque nos damos a conocer, dan a conocer nuestro trabajo, hablamos de fútbol, hablamos también de cosas personales que a veces no sabemos, y pues siempre han estado atentos a nosotros. De ese director técnico campeón de la Liga Fútbol 2, ya vamos a llegar a ese momento, pero estoy seguro que muchos, quizás no todos del mundo futbolístico, sino también de las personas del mundo deportivo, y a los que están viendo este programa a través de nuestra señal abierta, pero también a través de nuestro canal de YouTube, se preguntarán, Osmar Castillo, barquisimetano, de Pura Cepa. Nacido aquí en Barquisimena. Toda la vida viví en Cabudare, pero nací aquí en Barquisimena. ¿Hace cuánto tiempo, qué edad tienes? 44 años. Y me decías que naciste acá cerquita, ¿no? Siempre ha sido este tu ámbito de... No, Cabudare, viví en la Chucho Briseño, donde está la Fermin Toro. Correcto. Ahí me crié toda la vida, 33 años, 34 años viví ahí, y nada, después me mudé por la piedad. En Cabudare siempre ha habido un movimiento futbolístico interesante, ¿no? La Chucho Briseño es como la conocemos hoy en día, ¿dónde jugabas? ¿Dónde fue tu contacto con el deporte, en ese Osmar Castillo desde niño? Bueno, yo en un principio practiqué atletismo. Practiqué atletismo, salíamos a correr por la Ribereña cuando estaba nueva, ahí en la urbanización. Pero fútbol, realmente en los Juegos Interbarrios, porque al lado está la urbanización Fortuna Torellana. Terepaima también estaba. Terepaima, Taravana 2, que fue donde más jugamos. Y había un torneo muy bueno de 20, 25 equipos en la piedad, y ahí fue donde mayormente desarrollamos cualquier tipo de habilidad. Pero yo, normalmente, era atletismo lo que practicaba. En el Aquilino Juárez, en el Máximo Viloria, empíricamente. Sí, 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 por ahí. Bueno, y por supuesto, las fechas de mundial, como lo que viene ahora, eso no sé, se olvida uno del baloncesto, del béisbol, que era lo que más practicamos hasta que se acababa el mundial. ¿Y esa, tu familia, tu papá, tu mamá, practicaron deporte, te motivaron de alguna u otra manera? Sí, mi papá practicó baloncesto, mi papá es de Lorza, o era de Lorza, porque falleció en el 2015, pero era de Lorza. Cuando llegaba al Quisimeto, entonces jugó basque, bastante baloncesto, fue de selección del ARA, y luego jugaba máster veterano y lo acompañaba. Bueno, los 19 de marzo, me imagino que se iban para Lorza, ¿te invitaban para esa fiesta? Sí, 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 iba toda la familia por allá. De hecho, de grande también iba, escuchaba mucha música llanera, andaba en Alpargata, sombrero. Antes de estudiar para profesor, parrandeaba bastante. ¿Tu mamá? Mi mamá de LARA, del municipio de Ordaneta, de Siquisiqui, de San Miguel, y por ahí también íbamos para esas fiestas en septiembre, las de San Miguel Arcanjo. En el llano corría, allá corría el Cocuy, me imagino, en Ordaneta. En el Cocuy, allá el Cocuy. Y en el llano también, en las fiestas de Lorza, también son muy famosas. Esa combinación de llanero, pero también del estado LARA, una amalgama, ¿no? Interesante. Sí, de muchos valores. Créeme que hoy lo que más agradezco de mis padres es el valor que nos dieron. A nosotros somos tres hermanos. Que nos abren las puertas en todas partes. Tener esos valores, la responsabilidad, el respeto, todo eso, te lleva a que todo el mundo te abra las puertas. Y con las cosas culturales, pues siempre, siempre estábamos muy buena música. Muy buena música serenata guayanesa, Cecilia Toc, y música llanera como Reinaldo Arma. Bueno, pero bastante, bastantes cosas interesantes en mi infancia que hoy hacen que culturalmente estemos bastante diversos. Me mencionaste que son tres hermanos, incluyéndote. Incluyéndome, ajá. Un masculino, un femenino. Una hermana mayor que vive ahorita en Estados Unidos, tiene cuatro años allá. Un hermano que le sigue a mi hermana, el del medio vive en Italia, tiene más de 20 años allá, se graduó y se fue. Y mi persona que estoy aquí. Tú eres el Benjamín de la familia, eres el menor. Yo también soy el menor, son dos hermanas, ¿no? ¿Hicieron ellos algún deporte en esa etapa de infancia? No, no, no. ¿Fuiste tú el único que salió de deportista? El único, el único. Mi hermana bailaba flamengo y mi hermano pintaba muy bien. Hacía deporte, pero a veces de la calle, cuando jugábamos. Y tú en la parte cultural, ¿tienes alguna faceta, así como tu hermana que bailaba, tu hermano que pintaba? Toco maracas. Toco maracas. Pero a un nivel aficionado. A un nivel aficionado, sí. Pero si aquí llega un cuatrista y lo acompaña, bueno, Jocelyn Bangao. Hay una muchacha que es cauda, ella es buenísima. Sí, sí, y canta muy bien. Y también combina las maracas con su canto de música llanera. Ese contacto del atletismo interbarriales, ¿qué posición jugabas cuando chamo? Lateral, siempre me ponían de lateral. Derecho, eres de pierna derecha. Después cuando... Tienes la edad como de Cafú, más o menos. Cafú es mayor que tú. Cafú es un poquito mayor. Es mayor que tú. Pero siempre referencias laterales derechos, los brasileños. Los brasileños, por supuesto. En esa época no había tanto fútbol. Era más atletismo que otra cosa. Jugaba porque nos tocaba, pero jugábamos voleibol, jugábamos baloncesto. Fue un nacional de baloncesto. Jugué bastante voleibol. Jugué mucho fútbol. También después con Taravana. Fuimos muchas veces campeones en el torneo de la piedad. O sea que era un cúmulo de jugadores con los que aprendí muchísimo. Porque algunos profesionales, Ulises Peña... Ese te voy a preguntar. ¿A quién le recuerdas de esa época en Cabudares? Bueno, ahí está Ulises Freite, que todavía juega por ahí veterano. A Junior Ramos, que era dirigido a la policía. Cuando estuvo en segunda división. Cuando estuvo en segunda división. Policía de la área. Ulises Junior dirige Simón Planas. Deportivo Simón Planas. Deportivo Simón Planas. Equipo de la tercera división. Ellos acaban de quedar sus campeones en un torneo. Pero siguen jugando. Y con los del barrio y con los mayores siempre aprendíamos. No te invitas. Así, claro, porque yo no era de fútbol. Entonces estás mal ubicado. Ciérrate un poquito. Bueno, con Ulises, que fue uno de los que más jugué. Me decía, amigo, cuando yo te diga que salgas a romper, vaya. Vaya con todo que yo te cubro la espalda. O cuando me equivocaba, me decía, no, mejor cierra. Espérate. Con eso aprendí muchas cosas que hasta hoy las pongo en práctica. En el atletismo uno sale para adelante, pero en el fútbol le quitan el balón. Mi papá decía que era al fútbol. Y es verdad, yo intenté, no intenté, jugaba a fútbol que hay manera. Y vaya que es difícil que tú vayas a un ataque, le quitan el balón a otro porque la pasó mal. Devolverte. Tenías que vivir esa experiencia y venir a defender como lateral derecho. Como no tenía tanta técnica después de ese lateral, no, juega un poquito más adelante porque comprometía el equipo. Entonces, bueno, pónganlo más adelante. Pero siempre jugué, siempre estuve ahí por las condiciones, sobre todo. Y siempre en ese momento cuando jugador, te imaginaste que en algún momento de tu vida te ibas a convertir en director técnico. Precisamente, que ibas a dirigir a un equipo. ¿En qué momento surge esa curiosidad de Osmar Castillo de ser un aficionado, de jugar al fútbol e ir escalando posiciones en el mismo? Mira, estaba, me fui a trabajar, me casé. Me casé muy chamo, bueno, me fui a trabajar a una empresa que se llama Maseca. ¿Sí, sí? ¿Qué es eso? No, de harina, de harina de masa. ¿De masa? De masa. Harina de masa, de ahí. Y entonces, un primo que me consiguió, me decía, no, aquí no vas a surgir porque yo era chofer de él, de comprar repuestos, de un taller. Ponte a estudiar, mi mamá también, ponte a estudiar, ponte a estudiar. Me puse a estudiar. Bueno, gracias a Dios salí muy bien. Antes había estudiado en la UCLA, pero ahí sí. Pero, ¿estudiaste primaria en qué escuela? En la Tomás Rafael Jiménez. En la Tomás, ah, pero sos que aquí en Marquisimeto, viajabas todos los días de Caudare a Marquisimeto. Yo viajaba porque mis papás trabajaban en Marquisimeto. ¿En el liceo? Liceo, un año en el Jacinto Lara en Caudare y cuatro años en el colegio. Ese llaman los, bueno, no, 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 ese es Jacinto Lara. Jacinto Lara, primer año, ¿y luego? Los otros cuatro años en el colegio de Roclar, porque mi papá era profesor y nos daban media beca, y porque como yo corría, era selección de Lara, la otra media beca. ¿Y cómo hacías para conocer mujeres ahí en el colegio de Roclaro? No, íbamos para la fuente. Ahí en la floresta, ¿no? Por ahí, ¿no? ¿Dónde quedaba ese colegio de la fuente? No, la fuente es cruzando hacia el Cluítalo. Hacia el Cluítalo. Ah, bueno, lo que llamaban la floresta, por ahí, sí, porque en el Río Claro... Sí, sí, solo... Puros equipos masculinos ahí en el Río Claro. Pero el deporte en esa época era increíble el nivel que se jugaba. Todavía, todavía. Ahí hay fútbol, hay béisbol, hay ajedrez también allí. Son como materias en los clubes deportivos. Funcionan muy bien en el colegio Río Claro. Cuéntanos, ¿estudiantes en la UCLA un tiempo? Ajá, bueno, al salir de bachiller, voy a la UCLA, pero creo que como la mayoría de los bachilleros, no, sin un norte, pues, no pensaba en nada. Me pareció fácil, por ejemplo, administración, me metí en administración. ¿El país de las mujeres? Hice siete semestres ahí. Ah, bastante. Sí, pero de los siete semestres, iba retrasado solo en la materia principal, que era costo. Contabilidad de costo. Contabilidad de costo. O sea, creo que se ve en el sexto semestre. No, no, desde el primero. Contabilidad 1, contabilidad 2, contabilidad 3. Después de la 4 viene costo 1 y costo 2. Entonces, ya iba en contabilidad 3, pero ya me llevaban mal. De hecho, me dieron RR, me incorporaron porque fui en atletismo, corrí para la UCLA, y entonces me llevaron en los UBINES del 2000, en Caracas. Y entonces me meten otra vez en la universidad. Bueno, después que llevo los juegos, me vuelven a raspar y ahí dejo de estudiar. Luego voy al pedagógico, ahí sí ya con otra mentalidad, con ganas de graduarme. Vengo de trabajar en una empresa y, bueno, veo que económicamente la cosa está difícil. Ahí me gradué con honores, porque veas la diferencia de cuando uno quiere estudiar y cuando no quiere estudiar. Cuando estudias lo que verdaderamente te apasiona. Ahí sacaste deporte o qué? Sí, sí, educación física. Educación física. Mención que? No, ahí es profesor de educación física, deporte y recreación. Ok. Me pongo a trabajar natación, trabajo en el aquilino, natación. Ah, en el aquilino vale, claro. Claro, con el profe Otto, que ahorita está en Dominicana, trabajo cinco años. Pero lo que se cobraba en natación, me entero que aquí Daniel Villasmil tiene una escuelita, el triple cobraban y trabajaban tres días menos. O sea, yo trabajaba siete y yo trabajaba cuatro. Y cobraban tres veces más. Entonces le digo, no, consigue un chance ahí, quiero trabajar en fútbol, trabajar, trabajar atrás. Y comencé con Daniel Villasmil en las canchitas. Pero, ¿cómo conoces a Daniel Villasmil? A través de la profe Ana Gutiérrez, que trabajaba aquí. Y entonces ya yo estaba dirigiendo en una escuela fútbol. Porque luego que me gradué, empiezo a trabajar en una escuela y ahí dirijo fútbol menor. Vamos a unos juegos que se llaman Udenamos en el 2008. Los Juegos Deportivos Nacionales Municipales. Municipales, claro. Para atletas no federados, inclusive. Eran los Udenamos. En la UPEL, allí dan atletismo, gimnasia. ¿Por qué no pensar en buscar un trabajo como profesor de atletismo como tal? Que era tu fuerte, como te vas destacando como atleta. No, pensaba más en esa época dar clase en una escuela nacional. Bueno, resolvía era como trabajar en una universidad. Entonces daba clase en una escuela nacional, medio tiempo. Y el resto del tiempo me dedicaba a cualquier otra cosa. ¿En cuál escuela nacional llegaste a estar? En la escuela nacional Caudal. En Caudal. Y en la Y de Los Rastros. De Los Rastros. Cómo no. Allí, por cierto, ¿en cuánto tiempo estuviste en la Clino Juárez? En la natación. Cinco años. Cinco años. Llevando sol para eso. Sí. ¿Siempre te ha gustado llevar sol? Porque todo atletismo, natación, fútbol, hasta dando entrevistas estamos llevando sol. Prácticamente los cinco años que estudié de carrera los hice de natación. Yo me gradué en cuatro años y medio. Pero esos fueron más o menos los que yo utilicé para trabajar en natación. Sí. Y fíjate que es chévere, ¿no? Que has pasado por diferentes deportes. Obviamente el fútbol tiene esquemas tácticos muy especiales de la actividad del balompié. Pero, ¿crees que todos esos años fueron perdidos los que le dedicaste a otras disciplinas? Y pudieras hoy pensar, bueno, si le fuese dedicado todos esos años al fútbol, ha sido exitoso, pero te lo has preguntado. Sí, sí, por supuesto. Pero considero que todas las cosas que a uno le pasan en la vida, si tú las quieres asumir para aprender, pues evidentemente aprende. Si no, pues, piensas que te fue mal o piensas que, bueno, que perdiste el tiempo. Yo creo que cada una de las experiencias tú vas ganando conocimientos. Me sirvió para decirle a los niños cómo correr, por ejemplo. Me sirvió para los ejercicios de respiración. Te da un conocimiento general. O sea, son muchas cosas que tú vas ganando. Y después que te metes en el fútbol como tal, es tan dinámico que tienes que ir preparándote diario. Así es. Y fíjate que el fútbol, un deporte que si bien pasar el balón, tener la técnica, saber cabecear, es fundamental. Pero si no tienes condición física, a algún lado puedes llegar. Y hemos visto experiencias de jugadores futbolistas reconocidos. Descuidan su condición física y al final podrán ser muy talentosos, pero no rinden lo suficiente. Estamos con Osmar Castillo, director técnico, campeón, actual campeón de nuestra Liga Fútbol 2. Ya ascendió el equipo Angostura a primera división. Estamos desde la sede de la Academia Rey, acá en el Complejo Deportivo Las Canchitas en San Vicente. Quédense en sintonía, ya regresamos con mucho más de Noticias Deportivas. Noticias Deportivas con Elisaúl Sequera por Somos, la televisión de Barquisimeto. Continuamos con más de esta entrega especial de Noticias Deportivas a través de las pantallas de Somos Televisión. Continuamos con el director técnico Osmar Castillo. Por supuesto, técnico campeón de la Liga Fútbol 2 en esta cancha, donde también pasó muchísimos años. Además, en ese transitar, en ese caminar como director técnico de nuestro fútbol venezolano. Comentábamos en el anterior bloque, a través de Ana, con Daniel Villasmil, que comenzó el proyecto. Lo comenzó ahí en las canchas del Churú Merú. ¿Hace cuántos años llegaste a la Academia Rey? Eso fue... No, en la Academia somos fundadores. Ok. Tres años antes comenzamos a trabajar con Daniel. Hubo una fusión. Las canchitas se llamaba, las canchitas Deportivo Lara. Entonces, la fusión no resultó. Se quedan todos los niños que teníamos con el Deportivo Lara. Y entonces, Daniel va y habla con el presidente del Deportivo Lara. Y le dice, bueno, este año, por lo menos, no vayas a votar los entrenadores, porque yo le di mi palabra de que iban a tener trabajo. Entonces, bueno, así fue. Trabajamos un año en el Deportivo Lara. Ahí dirigí las 12... ¿Está mandando de qué año más o menos, aproximada? Eso fue en el 2012. O sea, está mandando hace ya unos 10 años. 10 años más o menos. Entonces, trabajé ahí. Trabajé... Salió la posibilidad en ese año de trabajar con la selección de Venezuela de sordos. Fui a un centroamericano, un panamericano, un sudamericano. O sea, con la selección de sordos nos fue también bastante bien, pues viajamos bastante. Y no sientes que todo fue como muy rápido. Sí, fue bastante rápido. Luego, Daniel me llama y dice, yo voy a abrir mi escuela. O sea, me llaman como en enero y yo le digo, bueno, deja que hasta julio termine mi compromiso con el Deportivo Lara y me vengo y trabajo contigo. Comenzamos otra vez con las canchitas, otra vez planes vacacionales. Volvimos a tener 200 chamos aproximadamente allá. Bueno, nos estaba yendo súper bien. Llega Ricardo González Pingüino, llega José Manuel Rey y deciden hacer un campamento en el 2015. ¿Campamento? Ok. Bueno, vamos a hacer un campamento. Y Rey dice, solamente el campamento y después, bueno, siguen siendo las canchitas, claro. Y le pusieron ese campamento, campamento Rey. Campamento Rey, primer campamento Rey. Ya le había metido en Rey, ya que llegó el Ecuador desde 50 metros de... Sí, sí, claro. Bueno, fue el año que Rey se iba a retirar, 2015. Pero con Moon el campamento, a José le gustó el proyecto y comenzó la Academia Rey. Ahí nos venimos para acá. También somos fundadores de esta cancha. Aquí no había nada. No, aquí no había nada. ¿Y qué había aquí? Esto era una cancha de tierra. Todo este espacio, hasta lo del edificio, era del Colegio San Vicente. Ok. Todo eso. Y esto lo levantaron de cero. Un comodato. Armaron las canchas y comenzamos nosotros a trabajar en un espacio determinado. Un tiempo, una hora, bueno. Pero de verdad que las mejores experiencias, porque trabajé con niños desde 3 años, hasta bueno, ahora a nivel profesional. Y en ese entonces surge la Academia Rey, la deciden colocar con estos colores que ya todo el mundo ve ese verde fosforescente y de una vez dicen, no, ahí va un atleta de la Academia Rey. Ahí comenzaste a dirigir diferentes categorías. ¿Quién era el director técnico, director deportivo de la Academia? Sí, yo. ¿Desde un primer momento? Desde un primer momento, claro. Yo era el coordinador general y era el que dirigía siempre la categoría la mayor que hubiese en la Academia. O la que yo decidiera, porque tenía ese privilegio, porque venía con ellos, era como el fundador. Pero después de los jefes, que eran ellos tres, estaba mi persona. ¿Cuando llegaba algún director técnico con mucha más experiencia que tú, cómo era ese trabajo? Bueno, aquí vamos. Porque bueno, muchos dirán, no, pero es que este viene del atletismo, no, este es Aves de natación, este es profesor de educación física, de fútbol sé yo qué juego. No, mira, pero aquí pasó, en el campamento estuvo Luis Jiménez, que hoy trabaja en la Federación, estuvo Manuel González, que después dirige unas categorías, Cairo, Medina. Luego de ellos vino José Velázquez, que hoy es el asistente José María Moren en el Metropolitano. Con ellos, con todos los que te estoy nombrando, aprendí muchísimas cosas. Tenía la dicha de que era el jefe y entonces, bueno, toda la información, toda... Y por ahí manejé muchos conocimientos, muchos conceptos, su manera de trabajar. Luis Jiménez, por ejemplo, era un fenómeno en casi todas las cosas que es. Él fue preparador de porteros y después fue asistente de Udamel, o sea, trabajó con Selecciones Venezuela. Manuel dirigió ahorita la primera edición de Aracuyano. José Velázquez, pues como te dije, está trabajando con José María, es el segundo asistente de Metropolitano. Y bueno, nosotros pasábamos casi todo el día aquí. Hoy le comentaba a mi esposa que llegábamos a las 6 de la mañana y nos íbamos a las 7 de la noche, jornada todo el día. Yo estaba en toda la jornada, en todos los partidos, conocí a todos los niños. No, bueno, eso era increíble trabajo que hacíamos de formación aquí en la Academia. Pasan 2015, 2016, 2017. En apenas tres años, en el 2018, Villasmil, Ricardo González, deciden aventurarse en sacar un equipo de tercera división. Porque hasta el momento su proyecto había sido solamente en categorías menores. Recuerdo ese año 2018 cuando se aventuraron en eso. ¿Siempre la opción para dirigir ese equipo fuiste tú? No. Sí, supieres. Esa es otra de las anécdotas. Entonces, Ricardo y Daniel se sientan conmigo y me dicen, somos un grupo que necesitamos un director técnico que tenga lomo, como dicen en el largo futbolístico, y traen al profe Graterol. Ah, el gato Graterol, claro. Sí, sí. Y yo fue el asistente. Después hubo unos inconvenientes con él. Del mundo del coleo también, creo que el profe, claro, del fútbol, evidentemente, pero además del fútbol también del mundo del coleo. Claro, un saludo al gato Graterol. Muy buen profe, buen coleador. Sale él, entramos nosotros, digo, Ron y Adrián, mi persona, comenzamos desde cero, prácticamente. Adrián, por ejemplo, era profe de unas categorías. Me dice, yo quiero trabajar profesional con ustedes. Yo le digo, bueno, necesito a alguien que me grabe los partidos. Tú sabes, no sé nada, pero quiero. Ah, bueno, véngase, profe. Adrián, que dirigió ahorita la Academia Rey, fue el técnico más joven que dirigió en segunda división este año. Bueno, y comenzamos a trabajar, trabajar, trabajar. Salimos campeones de tercera y ascendemos a Academia de tercera a segunda. Hoy somos el único cuerpo técnico, nosotros tres, que tenemos ascenso de tercera a segunda y de segunda a primera. O sea, tenemos esa dicha en el país. La Academia Rey, ese periplo, esa primera experiencia del 2018, los rivales de siempre, o sea, Unión Lara, UD Lara, que eran los equipos que tenían 20, 30 años de fundado y vino la Academia Rey y se los bebió en apenas un año. ¿A qué crees tú que se ha debido ese éxito de que otros equipos tienen ya muchos años luchando por lograr? Y viene la Academia Rey y en Swamponson se van a Huarico, le hicieron el daño a Roseros de Huarico, si no me equivoco, se convirtieron ustedes en los arroceros, porque un equipo apenas de un año de haber comenzado en la experiencia de tercera división. Es un caso de éxito, la Academia Rey. Sí, 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 se armó un gran grupo, se armó un buen equipo, de verdad. O sea, contribuimos en que ellos se... O sea, me gusta mucho trabajar la parte psicológica, entonces llevamos a que el chamo entendiera, el atleta entendiera que la meta era esa, pues, entonces que te tenías que cuidar más de lo que te cuidaba. Es que tratar de no repetir los errores, porque muchos de esos jugadores venían de Unión Lara, de UD Lara, pues se trata de no repetir esas cosas para que nosotros podamos tener éxito. Los entrenábamos de otra manera, teníamos otro tipo de material, teníamos otro tipo de instalaciones. Bueno, o sea, evidentemente hicimos las cosas mejor y logramos eso. Eran 52 equipos en ese torneo de tercera. En todo el país, porque... En todo el país, era algo increíble. Después se hizo 16avos, octavos, cuartos... Me imagino que la gente no hasta ahí llegan. Sí, la gente no... Creía, pero no importa lo que demás creían, que los demás creían que ustedes no lo iban a lograr. Pero ustedes se lo creyeron. Sí, 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 sí. No... Bueno, de hecho... No, pero en serio, en serio. En serio, no. Si nosotros vamos a salir campeones de segunda edición. El primer día pusimos un hash... Perdón, de tercero a segunda. Si lo creemos, lo logramos. Y entonces, bueno, de hecho, ahorita en segundo, cuando llego a Angostura, pongo otro muy parecido, que es creerlo, es lograrlo. Sí, pero no me falta una fase con el Deportivo Lara todavía. Y bueno, y voy a... lo implementamos, nos propusimos salir campeones, y bueno, con el favor de Dios, pues, salimos campeones. En ese momento, la Academia R.I., evidentemente, en penales, ¿no? ¿Fue algo...? No, ascendían dos equipos. Los dos que fueran a la final. Entonces, en la semifinal, fuimos a Huarico, jugamos contra Roseros. A Roseros, claro. Unos penales gloriosos. Eso fue ahí que fue apoteósico. Eso fue algo increíble. Aquí, contra ellos, empatamos, y allá empatamos también. Entonces, fuimos a penales. Parra, un fenómeno porteando, el portero de Academia. En los penales, de verdad, que el chamo es increíble. Jugando es muy bueno, pero en los penales es otra cosa. Porque es un chamo que yo creo que es su mejor faceta. Para el primero, y nosotros hacemos. Para el segundo, y nosotros hacemos. Después nosotros fallamos. Lo cierto es que, al final, tenía que... Si paraba, ganábamos. Y él le dice, al que está grabando, a Janio, le dice, graba este, porque este, si con este quedamos campeones. Bueno, la toca, pega en el palo, le da en la espalda. Y se voltea y la agarra así. O sea, con una cosa como una película, que era para nosotros, gracias a Dios. Y quedamos campeones. Ahí pasamos a la final. Pero ya habíamos asentado. Claro, ya tienen parte del trabajo. Después le ganamos a Minervén, un equipo de mucha tradición. Totalmente, el oriente del país. 4 a 1 aquí en el metro, que nos hicimos muy fuertes. Y después allá 2 a 1 también le ganamos. Campeones indiscutibles de la tercera división. Llegan y dan el salto, el salto de un fútbol aficionado, que es tercera división. Y ahora sí vas a la primera experiencia como un director técnico de un equipo profesional, ya en segunda división. Realidades. Bueno, llega la pandemia. Esa fue la primera realidad que tuvimos, 2020. Teníamos todo preparado. Íbamos ese fin de semana a jugar. Y bueno, comenzó la pandemia. Nos afectó muchísimo porque teníamos todos los proyectos. Teníamos, bueno, y la emoción de dirigir ya a nivel profesional. Viene, pero también hicimos una cosa muy importante. Se me ocurre que todos los del cuerpo técnico, para no perder la dinámica que traíamos, todos los del cuerpo técnico, hacer una charla. Ok. Por ejemplo, la psicóloga hacía una charla de psicología, dos temas. El preparador físico, dos temas. Cómo estaba trabajando la preparación física en pandemia. Qué son los beneficios, las ventajas. Entonces, cada uno ya agarré la parte táctica. El otro, Adrián, por supuesto, el AVP, las acciones de balón parado. Entonces, nos reuníamos uno o dos veces por semana en Casa Club de la Academia. Y seguíamos trabajando, solo estábamos esperando el torneo. Bueno, que se dio a final de ese año. Tipo burbuja. Fueron cede, ¿no? Tuvieron buenos resultados. ¿Cómo ves tú? ¿Cómo viste tú? Sí, no salvaste esa primera experiencia. No pasamos. En la primera ronda nos dimos cuenta de muchas realidades que, pues, te cuento. Fuimos a ver el primer partido contra UCB y los centrales ninguno salía jugando. Y personalmente dije, no, bueno, esto no se asemeja ni siquiera al fútbol que nosotros podemos practicar. Bueno, UCB ascendió. Ascendió, correcto. Entonces, ahí tú te das cuenta que no necesitas jugar bien, no necesitas hacer las cosas como tú crees, sino que necesitas ser práctico y necesitas ganar. Entonces, bueno, y a partir de ahí tú cambias la mentalidad. Tienes que ser mucho más práctico, tienes que ser más directo. Las transiciones las trabajas de otra manera. Sostienes menos, porque lo más bonito es cuando tú tienes a pelota, pero nunca llegas allá. Entonces, juegas muy bien, pero no haces gol. Juegas muy bien, pero no ganas. Entonces, no, eso te lo tienes que quitar de aquí. Entonces, comienzas a trabajar, 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 de otra manera. Y entonces, eso fue la primera mejor experiencia que yo tuve. Así es. Y bueno, posteriormente, al siguiente torneo, Jorge Jiménez Vende, el Deportivo Lara, asume la federación, gana la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol. Y aparece un Jorge Durán a dirigir el Deportivo Lara. Ahora, en ese instante, tú pasas a acompañarlo en ese cuerpo técnico y ahí pasa a ser tu primera experiencia fuera del Deportivo Lara, aunque con Daniel Villasmil siguiendo BF en otra franquicia. Ya vamos a hablar sobre esa parte en nuestro tercer y último bloque. Estamos con Osmar Castillo, director técnico campeón con el Angostura Fútbol Club en la Liga Fútbol 2. Y que, bueno, Dios mediante, lo vamos a ver en el fútbol de primera división. Ya regresamos con más de Noticias Deportivas. Señoras y señores, aquí está Angostura, es la primera división, es campeón de la Liga Fútbol 2. Bienvenido a primera Angostura, bienvenido a primera Ciudad Bolívar. Lo merece, a disfrutarlo, a seguir el festejo. Y en 2023, Guayana tiene otro equipo más en la Ciudad Bolívar. Noticias Deportivas, con Elisaúl Sequera, por Somos, la televisión de Barquisimeto. Continuamos con Noticias Deportivas. Ya entramos en los últimos minutos adicionales prácticamente de este tercer bloque. Estamos con el profe Osmar Castillo. Desde acá, desde las instalaciones, donde hace vida la Academia Rey. Evidentemente, una de las mejores academias de fútbol en el estado de la Liga. Quizás no la más longeva, porque hay muchas otras que tienen cualquier cantidad de años. Pero que desde el año 2015 para acá, sin duda alguna, es una de las principales referencias. No solamente del fútbol larense, sino que también la conocen en muchas partes del país. Porque siempre la Academia Rey viaja a diferentes eventos y nos representa muy bien. ¿Cuántas veces tú viajaste con la Academia Rey en categorías menores? 15 veces. Sí, sí, muchas veces. Eran como 3 o 4 por año. ¿Y ya tú sientes que esa camiseta verde fosforescente pesa? Sí, claro. A donde llega, ahí llegó la Academia Rey. Sí, por lo menos mi esposa, Jocelyn, fue a 26 torneos y fue a 26 finales entre torneos regionales y torneos nacionales. ¿Tú esposa como representante? No, como profesora. ¿Como profesora? Como ella también es profesora. Ella dirigió la 2002 y la 2003. Así es. Y en todas partes ganado. O sea, había profesores, amigos que me decían, ¿tu esposo va? No, entonces no me inscribo en ese torneo. Imagínate. Increíble. Sí, porque los equipos que ella cargaba siempre... Ah, bueno, si vas tú sí me inscribo. Ajá, sí, sí voy yo. Ahí, por eso, y comento esta parte, habría este bloque hablando de la Academia Rey en sí. Porque llega el momento en que te toca desprenderte de la Academia que te dio la oportunidad y pasas a formar parte de un proyecto de Jorge Durán. Fuiste su asistente técnico en el Deportivo Lara. Tu primera experiencia en el fútbol de la Primera División. Dirían, en béisbol llegaste a las grandes ligas. Pues, o sea, pero obviamente acá en nuestro fútbol. Sí, había estado en varias pretemporadas cuando José Manuel Rey estuvo por ahí, pero nada oficial. Llego ahí con el profe Jorge, me da la posibilidad. Por supuesto, también de la mano de Daniel Villasmili, de Ricardo González, de Pingüino, que siempre me han ayudado. Vamos allá, no le va tan bien al profe. Hace muy buen trabajo, un profe que trabaja muy bien, que conoce muchísimo el fútbol. Pero no se le dan los resultados y el profe renuncia. Luego que renuncia... Y renunció estando entre los primeros días. Sí, sí, claro que era un descalado. De hecho, la directiva le pedía que se quedara, pero él tomó su decisión. Y sabes que cuando sale un cuerpo técnico, salen todos. Era la decisión de todos salir. Pero me llama la directiva y me dice que me quede. Entonces, ¿ya habían contratado a Mansilla en ese momento? No, no lo habían contratado. El día justo que el profe renuncia, subo yo al ascensor a cenar y viene Jesús Ortiz, que en ese momento era el directivo que nos acompañaba. Y entonces yo me le ofrezco. Si no tienes quien dé el entreno de mañana en la tarde, cuando lleguemos, yo puedo dar el entreno mientras que consiguió un profe. Porque fue algo así inesperado y no tenían otros profes, ¿verdad? Entonces, me dice, no, pero es que tú te quedas. Tú no sales de nuestro proyecto. Ah, bueno, dale, perfecto. Le comunicó al profe Urán, le pregunto, profe, mire, esto me lo están planteando. El profe me dice, no, Mar, quédate, que vas en la calle. Esto es un buen sueldo, es primera división. Quédate, 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 no pasa nada. Ah, bueno, claro, también para no romper un código del fútbol. Totalmente, totalmente. Bueno, me quedo, comienzo a trabajar con el profe Mancilla. También un profe con el que aprendí bastante, analiza muy bien los partidos, ve cosas que de verdad son increíbles. Y luego venía el Deportivo Tachira. Venía campeón, él era asistente. Pero asistente técnico. Es un peso muy grande para dirigir a un conjunto como el Deportivo Lara, no haber tenido experiencia como director técnico. Y casualidad, en un mismo año, salvo Eduardo Zaragoza, que dirigió un partido, todos los demás técnicos eran técnicos debutantes. Debe ser un caso inédito en el fútbol mundial, me atrevería a decir. Sí, sí, sí. Bueno, con él, de verdad que las cosas no le salieron. Bueno, me gustó muchas facetas o parte de su trabajo. Este, de verdad que experimenté un... Fue una experiencia, disculpa, bastante fructífera. Pero él contrata a Pérez Greco, que viene a hacer un concurso en España, no sé qué. Y hasta este momento había sido, era jugador de fútbol. Había sido un gran jugador de fútbol. Tanto con el Deportivo Lara, que le dio en aquella estrella, pero evidentemente su gran carrera en el Deportivo Tachira. Ajá. Bueno, y entonces, claro, Mancilla, el primer día me había dicho, yo voy a traer un asistente o otro preparador físico. Entonces, bueno, trabajando ahí, él decide traer un asistente y pasó a ser yo el segundo asistente. Así como proyecto de vida no me sirve, habló con mi esposa. Le digo que no me sirve, que voy a renunciar al Deportivo Lara. Ahora, renuncio al Deportivo Lara y bajando de las oficinas, llamo a Daniel Villasmil y a Ricardo, y a Pingüino. Y les digo, estoy renunciando, necesito que busquemos un equipo de los que están más abajo, en segunda, para meternos otra vez en la rueda y dirigir. No iba a venir a la academia porque ya estaba Adrián. Por supuesto, yo me abro en la puerta, vente para acá de una vez. Cosas de Dios, yo llamo, suponte un lunes. Y el martes, el presidente de Angostura, el fin de semana anterior, había votado al profe. Y el martes, llamo a Daniel porque es un amigo. Y Daniel le dice, bueno, te lo tengo, te tengo el profe. Que es parte, ¿no?, de lo maravilloso que es el fútbol. Porque ambos fueron, eran competencias. O sea, la academia rey es competencia directa, diría yo, de Angostura. Porque ambos, para ese momento, militaban en la Liga de Fútbol 2. Pero qué curioso, y eso es lo bonito, ¿no?, del fútbol, del venezolano, de la amistad. Prevalece, y bueno, estoy pasando por una difícil situación. Ayúdame. Y en ese momento, eras tú la persona indicada. Y Villasmil, me imagino que dijo, te tengo el hombre. Te tengo el hombre, sí, sí. Entonces hicimos... Y antes, y eso, pero no ibas a suplantar a cualquiera. Porque, bueno, ajá, tú llegas, vas, y bueno, Pedro Pérez y los palotes, llegaste y los sacaste, y bueno, no pasa nada. Pero nada más y nada menos que a suplantar a Luis el Pájaro Vera. No, no, iba, ahí estaba, era Sicarelli. ¿Y el Pájaro Vera ya la habían votado? No, era asistente. Ah. El Pájaro en institucional. Claro, en la burbuja era al revés. Ah, eso me refiero, yo lo conocía, pero el Pájaro Vera como técnico. Y Sicarelli era... Ajá. Solucion el Pájaro. Ajá. Y Sicarelli era el asistente. Ajá. Pero cuando yo llego era al revés. Al revés. Sicarelli el técnico y el Pájaro asistente. Y en la mesa habían tres nombres, de hecho uno era Matusita, eran tres profes de primera, pero entre Pingüino y Daniel, realmente convencen a Michel cuando habla conmigo, me dijo, me convenciste, voy contigo, vamos a ganar esta vez, vamos a sacar el equipo que era la primera meta. ¿Estaba de último o de qué? De penúltimo, de noveno. Había perdido los últimos siete, ocho juegos, era algo de verdad tenebroso. De los nueve ganó los dos primeros y después no vio más victorias, empató tres y los demás los perdió. O sea, no le estaba yendo bien al grupo realmente, un grupo muy bueno. Cuando nosotros llegamos a Caracas el 28, vimos un primer tiempo contra Petare, que tú dices, no, bueno, en costura debe ganar 4 a 0. Y un segundo tiempo, bueno, en costura debe perder 10 a 0. O sea, en el físico, entonces, dentro de lo que estudiamos, vimos que físicamente estaba muy mal, que de 11 goles, 9 se los hacen en los segundos tiempos. Entonces, dentro del análisis que hacemos... Entra la sabermetría y ya... Entonces, bueno, comenzamos a ver que física y mentalmente están mal, porque futbolísticamente los chamos de verdad, que es un grupo con mucho talento. Bueno, entonces comenzamos a trabajar en eso. El profe Romney Carrasco, en la parte física, que es mi mano derecha, mi preparador físico, comienza a trabajar, trabajar, trabajar lo físico, y yo empiezo a trabajar mucho lo mental. Claro, siempre juntos ahí, con el pájaro vera me pasó algo muy interesante, que los tres primeros partidos no participaban, no se sentía partícipe, claro, porque él era del otro cuerpo técnico. Correcto, claro. Y como por honor, estaba muy pasivo, y yo digo, bueno, no me sirve, le digo al presidente, no me sirve el pájaro vera, porque si no me aporta... Entonces después, el presidente me dice, pero conversa con él, si no lo sacamos. Entonces, conversé con él, y me dice, no, lo que pasa es que el otro profe no dejaba que yo opinara tanto. No sé yo, no, pájaro, o sea, la experiencia que tú tienes. No, claro, no, el aporte. O sea, él tiene más de 50 partidos capitán de la selección. Esa banda de capitán de la selección de Venezuela, algo tiene que tener. Y además con el Caracas, siete años campeón. Claro, correcto. O sea, que fueron por lo menos 30, 40 partidos libertadores. Y siendo dirigido por los mejores técnicos de Venezuela, porque es así. Quienes han dirigido al Caracas Fútbol Club y quienes han dirigido al Abinotinto, evidentemente es de los mejores que ha tenido el fútbol venezolano. Claro, yo le digo, no, aquí trabajamos al revés, yo trabajo al revés. Yo necesito que la gente que me rodea me aporte todo su conocimiento. Y te aseguro que yo no tengo el conocimiento que tú tienes. Bueno, entonces, lo incluí en los trabajos, empezamos a trabajar, él participó muchísimo más, me ayudó muchísimo realmente. Con toda su experiencia, había trabajos que lo tenía que hacer yo. Y él me decía, pero déjame que yo lo haga, deja que yo... Ah, bueno, profe, dale. Y empezó él a meterse, a meterse, a meterse. Y de ahí, pues, él fue una gran ayuda. Se volvió una gran ayuda. Eliminan a la Academia Rey y llega Adrián. Entonces, hacemos un cuarteto espectacular. Adrián, Ron y el pájaro y mi persona que de ahí en adelante, pues... ¿Te dio la oportunidad también de llevarte a algunos jugadores de acá? ¿O trabajaste con lo que había en el Angostura en ese momento? No, había un... Cuando se acababa la primera vuelta, 15 días para comenzar la segunda y había fichaje. Había a Ronney Chirino y a Wilson Birgüez. Y llegó Keiner Pérez, pero él venía de un equipo de segunda de Bolívar Sport. ¿Qué tal fue esa contribución de estos jugadores? Bueno, Keiner, que termina como goleador de nosotros, que no teníamos delantero. Chirino juega tres partidos y después se lesiona. Se fracturó un débil y ese sí no juega más. Y Wilson, por ejemplo, en la semifinal, en la final, en el de ida, tira la asistencia para empatar. Y en el de vuelta, hace el tercer gol. O sea, que también tuvo una muy buena campaña. Un aporte interesantísimo también. Le fue muy bien, gracias a Dios. ¿La directiva? Buenísima, la mejor con la que he trabajado. Pero ¿qué dirán? Y este que el Mesías, que vino aquí, o sea, ¿cómo te ve la fanaticada de la angostura? Porque no solo le salvaste la temporada, es que los metiste en primera división. Sí, ellos venían con una dinámica, o sea, es como un equipo de primera en segunda, pero sin gente de fútbol. Entonces tuvimos que hacer un trabajo también con los fisioterapeutas, con la parte médica, con la parte de prensa, con las inferiores, con todos los que nos rodeaban porque no eran gente de fútbol. Entonces rompían todos los códigos de fútbol. Bueno, no, esto no se hace. Nos tuvimos que sentar con ellos. Miren, muchachos, esto es así, esto es así, no pueden hacer esto, pueden hacer esto, ayúdame de esta manera. Porque si, te pongo un ejemplo, una de las personas andaba en chancleta, en cross. Yo les pido a mis jugadores que actúen como profesionales, como gente de primera, porque si creemos que somos de primera, llegaremos. Correcto. Y si tú estás en cross, pues esto no me va a servir. O sea, yo también tengo que demostrarle a ellos que soy un profesional. Bueno, y así fue. Fuimos cambiando muchas cosas, anexas al equipo, aparte de todo lo que cambiamos en el equipo. Y a partir de ahí, pues, la rueda empezó a rodar de una manera que ya era incontrolable. Ellos tenían una personalidad para jugar increíble. Las instrucciones cada vez eran mínimas. Salían con una confianza de que iban a ganar el partido. Y todo eso, tras trabajo, trabajo, bajo trabajo. La fanaticada. ¿Quién es Osmar Castillo? Imagino, el primer día. Para que lo traigan. Y sí, Varo de Lara, que va a estar enseñándonos Lara, si acaso, de Cardenales, Varo de Lara en baloncesto. Pero, o sea, ¿qué viene a aportar este larense acá de la angostura? ¿Cómo te vieron en un principio y cómo te ven ahora, luego que ya le das la clasificación o el ascenso? Sí, bueno, en un principio hasta se veía en las tribunas, 80, 100 personas. Cuando llegamos a 200 era, bueno, un máximo ahí. Y terminamos llevando más de 6.000 personas al último partido de la final, partido de ida. se cierra el portón porque los agentes de seguridad, bueno, era la recomendación que dan, ¿no? Ya sé que pase algo, no lo vamos a poder controlar. Pero habían más de 6.000 personas y los que se quedaron afuera. Tres personas, por ejemplo, me abrazaron llorando, profe, gracias, como si yo hubiese salvado al papá. Tú sabes que la presión del fútbol queda todo esto. El fútbol es así. Y entonces, pues, hoy, muy agradecidos, muy agradecidos, la prensa ya, la televisión, nos trató muy bien, y a mi persona muy bien, muchas entrevistas, también un poco como esto conociendo quién eres, por qué estás aquí, o sea, quién te trajo, para qué viniste, pensabas que ibas a ganar, cosas como esas, y bueno, te dan la posibilidad de que te conozcan y de que digan, ah, no, ya sabemos de dónde viene, cómo es, por qué está aquí. Y estás dejando una impronta en el fútbol venezolano, campeón de tercera, campeón de segunda, tú bien lo dijiste al principio, ¿quién ha logrado ir cumpliendo? como que quemando las etapas para consolidarte. Acá le pasó al profe Eguita, clasifica a primera división, a Guaro de Lara en su momento, pero cuando llega a primera le dicen, no, no, muchísimas gracias por ascender al equipo de Lara a primera división, ¿qué va a pasar con Osmar Castillo cuando Angostura comience la Liga Fútbol 1? Bueno, con la directiva trabajamos muy bien, como te dije, un equipo de primera en segunda, cuando empezamos a hacer que la gente sea más de fútbol, incluyendo la directiva, pues las cosas cambiaron y él, yo decía, vamos a concentrarnos de local, un día, él decía dos, no, bueno, tráeme estas medicinas que nos van a servir por lo menos para los titulares, él compraba para los 40 chavos, hasta para los juveniles, vamos a hacer tal cosa, él lo hacía por tres multiplicado, o sea, él se entregó y de verdad que el aporte fue increíble de Michel Soriente que es el presidente, hizo un muy, muy, muy buen trabajo, o sea, que dentro del equipo hay que incluir a Michel Soriente, nunca estuvo aislado, pago al día, no tiene deudas, no debe, o sea, todo, todo se trabajó muy bien y vas a tener la oportunidad, hay conversaciones, ya está cerrado, no, no he firmado, pero ya cerramos de palabra, es un presidente de palabra, todo lo que prometió lo hizo, estamos ya armando el equipo, este tema pregunta, fichajes, entonces, ya estás pensando, cuando se abre el mercado, no sé si ya está abierto, ya viendo algunas piezas, con qué porcentaje de la plantilla van a poder contar, algunos se quedarán, otros, la propia dinámica, no, no, nosotros hicimos una lista antes de venirnos, junto a todo el cuerpo técnico, quiénes, los que consideran, pues mi pregunta hacia ellos, quién consideras tú que se debería jugar primera, quién se debería ir, y entonces ellos anotaron, nos pusimos de acuerdo, hicimos una lista de 14 jugadores, de los 14, estos deberíamos firmar, fue la orden que dio el cuerpo técnico a la directiva, entonces ya, pero a partir de ahí, ya ellos se tienen que poner de acuerdo, porque hay jugadores que van a pedir más, que van a pedir más, ya empiezan las negociaciones con la gerencia deportiva, y aparte de eso, contando con que esos queden, entonces estamos buscando piezas claves, para complementar el grupo que tenemos. ¿Se mantiene tu cuerpo técnico? Sí, el cuerpo técnico también. Y la familia, ¿tu familia se mudó contigo hace esos cinco meses, o ellos permanecieron aquí en Caudares? ¿Qué tan difícil es a, porque no es lo mismo dirigir aquí en Carabobo, en Caracas, que está cerca, que te hacía imposible, prácticamente venir a visitarlos en todo ese tiempo? Los primeros cuatro meses estuvimos solos allá, cuando llegamos a las instancias finales, entonces el último mes y medio fue que fue la familia, pero fue durísimo, estar sin la familia, durísimo, la hija tenía cuatro meses cuando me fui, y cuando llegó, pasó dos días, que no me le podía acercar, porque no me reconocía. Increíble. ¿Cuántos añitos tiene ella ahorita? Ahorita tiene diez meses. Diez meses, o sea que la dejaste y tenía cuatro meses. Cuatro meses, ajá, y el último mes, pues y después nos vinimos, estas tres semanas estamos juntos y ahora sí me voy un mes, pero solo, y en enero, con el favor de Dios, sí nos vamos y a toda la familia, el colegio, el colegio, todo este tema, todas las actividades, es complicado. ¿Cómo haces para un hasta luego al Estado Lara? Sí, sí, claro, siempre va a ser un hasta luego, no creo o difícilmente salgamos de vivir aquí, es un Estado, pues para mí el mejor de Venezuela, encuentras todo, estás cerca de todo, geográficamente está muy bien ubicado, el crecimiento económico se nota en comparación con otros Estados y pues para mí el más bonito de Venezuela. Te ves en el futuro y ya estamos culminando, ya Adrián me está haciendo muchísimas señas, campeón en tercera, campeón en segunda, ves lejos, tengo unas metas, o sea, yo creo que en dos años deberíamos estar ya jugando copas internacionales con el favor de Dios, claro, van a ser dos años durísimos de muchísimo trabajo y con la bendición de Dios podamos lograrlo y estar en copas internacionales es estar cerca de ser campeón, entonces, alguien que admite José María Moro lo logró, un portuguesenio pero quien ha hecho una gran trayectoria dirigencial acá en el Estado Lara y lo logró con un metropolitano un proyecto que tardó no sé, tres, cuatro años en cuajarse y ahí lo tiene. Muy parecido a Angostura. También la directiva debe saber, comprender y tener paciencia y que los resultados no llegan a lo inmediato. ¿Algún técnico venezolano que admire? Sí, José María, muy amigo, muy amigo porque además con su humildad y con su trabajo siempre que estuve necesitado de algo José mira me está pasando esto mira resuélvelo así o a mí me parece que puedes hacer esto. ¿Y te va a aconsejar ahorita que los dos sean de primera? Sí, bueno, de hecho tenemos en segunda sí pero ahorita ya tenemos una reunión pendiente me dijo cuando quieras él también estaba en los premios en Caracas El mundo es un balón El mundo es un balón él quedó como mejor técnico de primera y yo como mejor técnico de segunda entonces me dijo en lo que llegué a Barquisimeto o en Caracas nos reunimos y conversamos para aconsejarte que más o menos puedes hacer privilegiados de que los dos técnicos de los dos fútbol profesionales de los tres porque el femenino que también es profesional Dayana también o sea tenemos que darnos con una piedra en los dientes que le está a Olara los tres residan el fútbol femenino profesional el fútbol de primera división el fútbol de segunda división los directores algo tenemos algo tenemos el mejor asistente para mí hoy es Lubín que es de Lara la mejor árbitro de Ardenina que es Emícar Caldera el técnico más joven como te dije de segunda fue Adrián Sánchez que también o sea que este año Lara nos faltan son los dirigentes pico entre los ah bueno entre el once mejor nos faltan son los dirigentes entonces que ojalá lo tenemos Osmar me hubiese encantado seguir conversando otro bloque más una hora más pero este minuto me lo van a regalar que es para ti la Academia Rey mi casa mi familia es donde me donde me inicié donde me formé y donde tengo las mejores experiencias hasta el momento así es bueno era entonces Osmar Castillo éxito tienes tres hijos además el mayor ¿cuántos años tienes? 10 aquí juega el más pequeño aquí juega el más pequeño y la niñita de 10 meses ¿ya acercaste la fábrica? sí, sí, sí ya está era entonces Osmar Castillo desde el complejo deportivo Las Canchitas sede de la Academia Rey saludamos de acá a Ricardo González el pingüino y a Daniel Villasmil un gran, gran, gran amigo de nosotros en la casa en línea general Adrián Mavares en la cámara de producción edición de Ana Díaz dirigidos por el licenciado José Israel González a disfrutar del show del mundial en este mundial de Qatar 2022 Noticias Deportivas entrega especial con Elisaúl Sequera el mejor talento los personajes que marcan pauta en las diferentes disciplinas deportivas en los últimos tiempos por Somos Televisión de Barquisimeto y nuestro canal de YouTube vivencias anécdotas derrotas y triunfos los momentos de gloria de nuestros atletas entrenadores y protagonistas de las noticias deportivas Noticias Deportivas con Elisaúl Sequera por Somos la televisión de Barquisimeto